La busco por aquí, la busco por allá Esa muchacha me tiene loco Cuando la veo le digo mame No sé qué hacer Y la madre es tuya, el bueno soy yo Que si te analiza Ay deja ya de echarme ya la culpa de tus poderías Y se me corone Y tu amiga me cuenta por ahí Ay me recuerdo los sentimientos Y tu amiga me cuenta por ahí Ay me recuerdo los sentimientos Y tu amiga me cuenta por ahí Ay me recuerdo los sentimientos Mena yo no sé qué está pasando Ay si con eso me estás matando Yo, 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 yo Vaya La diva criolla No ve Ladies, 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 ladies and gentlemen Everybody look at me Listen to my song, listen to me Escucha lo que voy a decir Ey yo Ay a mí Ay Dios Apárame Protégeme Tú sabes que te quiero y eres todo lo que anhelo Ay a mí Ay a mí Ay a mí Yo me desespero Por esa niña Yo me muero Sé que me tiene loco mujer Me tiene loco me rompe coco Ay a mí Yo me desespero Por esa niña Yo me muero Me tiene loco me rompe coco Ay yo no sé qué está pasando con ella Ay a mí Yo me desespero Por esa niña Yo me muero Ahora viene mi mambo que voy echando Este mambo que viene acá No Acá, acá yo me desespero Por esa niña Yo me muero Acá, acá yo me desespero Por esa niña Yo me muero Bueno, pa' arriba el mundo entero Acá, acá yo me desespero Por esa niña Yo me muero Ah, 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 ah Sabaleta Ay a mí Ay a mí Yo me desespero Por esa niña Yo me muero Acá, acá yo me desespero Por esa niña Yo me muero Julio Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Ay, 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 ay Por ahí decíamos que no llegaba A mí me gusta, a mí me gusta como sea Tú sabes Me escucha bien lo que te voy a decir yo Me desespero, me desespero Tú eres lo que más yo quiero Escucha este coro sabroso pa' que me entiendan Que me muero Me desespero, me desespero Pero es lo que más yo quiero ¿Cuál es lo que más yo quiero? Ay, por ti yo me muero Me desespero, me desespero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que más yo quiero? Ay, mambo, mambo, mambo que voy echándome Me desespero, me desespero Tú sabes Tú eres lo que más yo quiero Vamos, vamos, vamos Vamos pa' allá Vamos pa' allá ¿Qué cosa? Me desespero, me desespero ¿Cómo? Me desespero, me desespero Ey, yo Mano pa' arriba la mujer es soltera Me desespero, me desespero Tú sabes Me desespero, me desespero Escucha lo mío Me desespero, me desespero Pero es lo que más yo quiero Loco, Otoño Me desespero, me desespero Pero es lo que más yo quiero Yo estoy agajando con el culo entero 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 Yo estoy agajando con el culo entero